¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Mi Monono Stories. En este video nos acompañan muchos animalitos. Estos animalitos, amiguitos, están aquí con nosotros porque les traigo estos insectos guerreros de la leyenda de Nara y este especialmente es una mariquita de color gris que se llama Forzot y acá dice que tiene acción motorizada, quiere decir que se mueve. Vamos entonces a destaparlo, amiguitos. Este video lo hago especialmente para todos los amiguitos. Ah, ok, por acá está la tirita para jugar con ellos. Vamos, batería, acá tenemos el insecto. ¡Ay, una linda mariquita, amiguitos! Así que está genial. Miren cómo es por debajo, acá se enciende. Vamos a abrir esto para probar cómo funcionan estos insectos guerreros. Colocamos un poco por acá. Colocamos. Aquí están todos, amiguitos. Los que podemos coleccionar. Tenemos todos los de tierra, los de aire y los de agua. Está súper esto, amiguitos. Y bueno, tenemos la cuerdita que se coloca en la mariquita. Vamos a colocarla. Se coloca de esta manera. Así mismo, amiguitos. Ya tenemos nuestra primera mariquita. Vamos a colocarla por acá. Vamos con nuestro segundo insecto, amiguitos. Por acá tenemos este. Pareciera ser una cucaracha. De verdad que no sé muy bien si ustedes me pueden ayudar. Solo sé que se llama Drisoc. Veamos cómo es. Ya saben que estos insectos traen una batería de reemplazo. Y también traen la cuerdita que es la que vamos a utilizar para jugar. Este me encanta, amiguitos. Tiene sus alas de color azul. Este insecto sí que está súper. Vamos a tener, amiguitos, en mi canal una guerra de insectos. Colocamos esto por acá. Muy bien. Y veamos cuál es nuestro tercer insecto. Tenemos esta hermosa avispa de color rojo con negro que se llama Vespi-Ven. Vamos a abrirlo. Consigamos nuestro tercer insecto. Me encanta. Este creo que es mi preferido. Esta avispa está genial, amiguitos. Falta muy poco, amiguitos, para nuestra lucha de insectos. Esto sí que va a estar súper genial. Oh, oh, no quiere entrar. Está listo. Preparamos todo. Tendremos lucha de avispa. Versus mariquita. ¡Súper! Oye, mariquita, espérate. Puedes jugar con varios amiguitos si coleccionas todos estos insectos. A ver quién gana la batalla. También le puedes quitar la cuerdita Para jugar con ellos Bueno amiguitos me despido Les mando un besito Recuerden suscribirse a mi canal Para que no se pierda ninguno de mis videos No olviden comentarlos Y darle like chicos Bye bye